A ver, otra vez aquí tengo de visita a Sony, todos nuestros seguidores de Plan B y le va a contestar a lo que dijo José Armando de que... ¿Qué dijo? No te acuerdas que a ver que... Cuéntalo, cuéntalo Que no durabas a lo mejor ni una semana juntos y así, no sé qué ¿No viste en el video? Ah, sí lo vi, donde dijo que había de qué cuero salían más correas, ¿no? Yo quiero decir que tiene razón José Armando, definitivamente van a salir más correas de él porque él tiene más cuero, obviamente Pero, ¿y qué más dijo? Pues no sé, yo no me acuerdo, yo lo grabé, fíjate Fíjate que a lo mejor todo esto está... es bochinche y demás, pero... Bueno, y que a José lo estimo mucho, ¿no? No sé el problema Yo aquí agarro a Carlos y platicamos y todo Es más, hay videos donde José Armando y su servidor cantaron juntos canciones de Juan Gabriel en una posada Sí, yo los tengo Así es Ella los tiene Para que vean que en realidad... Pues yo no tengo ningún problema con José A lo mejor él tiene problema conmigo, pero pues... Yo no sé qué estoy haciendo otra vez en la oficina de Plan B Sonny, pero a la vez pasada me faltó preguntarte ¿Qué? Dime, platícame No le pregunté Tú pregúntame lo que tú quieras No te pregunté si a ti te gustaría volver a Plan B Me encantaría volver a Plan B, Carlitos Sí Definitivamente, claro Es un excelente programa con un excelente... ¿Cómo se podría decir? Producto para la gente, eso me encanta Oye, aquí estabas leyendo algo, ¿no? ¿La pauta? Ajá, el sábado Ajá, el sábado Sí, estaba leyendo la pauta del sábado Pero nada más Ah, bueno, muy bien Oye, y si te imaginas la mesa de ustedes cuatro Imagínate a José Armando, tú, Sadrash y Nancy Bueno, vamos a caber puro pesado a la excepción de Nancy No, pero no tengo la menor idea Honestamente, Plan B es un proyecto muy bonito En la reunión que tuvimos del aniversario Me expresé muy bien de Plan B Y yo siempre he dicho que Volve Que Plan B es un excelente plataforma Y es un excelente programa respecto a que es pionero y único en su especie en Nuevo León Claro En Nuevo León, ¿por qué le van a decir? No, en México ya existe Y el padre es cuando el marco Y Acábatelo, estamos moviendo, Acábatelo Estamos monitoreando Porque mis amigos, yo tengo amigos en Acábatelo Entonces, tú sabes, es padre A lo mejor me ven con un chaleco y ahí bailo No, no es cierto Este, no sé, Carlos ¿Alguna otra pregunta? No, todo Esto te lo vas a editar, ¿verdad? No, todo va corrido No, está muy largo, edita Despídete ya de la gente Y nos vas a visitar pronto, ¿no? Porque a la gente le está gustando que vengas a visitarnos Ah, le está gustando Sí, pues en las redes opinan que sí Se desatan las redes sociales Me he metido, Carlitos Hashtag, te está gustando Te está gustando Oye, pues, mira Él es el responsable de Plan B Pregúntale todo lo que quieras a él El productor de México Bueno, ya, despídete Él me citó en su oficina Yo no sé qué es lo que vaya a platicar Y de todo su niño Apaga esa cámara Bye Seguro Adiós Ahí tiene el chico, Sony No hay jug...